¿Qué es lo que quiere decirle? ¿No le tiene miedo a ella? No, pero por... ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio! Le hace así, ¿eh? Le hace ingüiting, ingüiting, ingüiting Vájense a la mierda mejor, escuchá ¿Verdad? ¡Vájense a la mierda, hombre! ¡Vájense a la mierda! ¿Verdad? ¡Vájense a la mierda, hombre! ¡Vájense a la mierda, hombre! Vamos a ver, pues, lo voy a decir ¡Ay! ¿Verdad que le tiene miedo? ¿Por qué no le dice algo? ¡Diga algo, sí! ¡Ay, yo mejor! Ya vio, ya vio, porque sabe que le hace así, ¿eh? Que así le va a rebanar todo ¡Diga, hombre! ¡No, tú haces marihuana, vos andas! Simón, porque vos me lo compraste Simón, me lo eché porque vos me lo compraste ¡Cállate! ¡Él vende! ¡Él vende! ¡Vende! ¿Titi, vende muy marihuana? ¡Dijo, papá! ¡Ah! Simón, que aquel me dijo ¡Él vende! ¡Sí! ¡Él vende! ¡Él vende! ¡Ah! ¡Ay! ¿Me va a vender un 10, entonces? ¿Sí? ¡Oye! ¿Por qué no va a vender? ¡Un quinto, un 10, no sé! ¡Vámonos! ¡Hoy más yo ni que vende marihuanero! ¡Ellos son los marihuaneros cerotes! ¡Ah! ¿Por qué vende debajo de agua? ¡No, pues sí! ¡La jura! ¡Le voy a echar encima! ¡Y va a pagar para todo! ¡Lo va a pagar toda la familia! ¡Él me tiró al armador! ¡Chismoso! ¡Hola, viejo, viejo! ¡Vierta! ¡Vierta! ¡Vuevos! ¡Vuevos! ¿Cómo coge el baile, pues? ¡Vuevos! ¡Quiero que mujeres parecen que se van ahí! ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Hala! ¡Híjuela! ¡Ese cachetillo lo besaron! ¡Hala! 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 ¡Vaya siempre hace las cosas y se va! ¡Ese cachetillo! ¡Ay, guay! ¡Dairi! ¿Cómo hizo? hasta así vino yo me quedé así yo pensé que ahora vamos agarra ya agarra 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 la da iris se quedó así como si nada pero no reaccionó y en la misma como dijo quien me besó es que yo me quedé así nomás el carro no agarra llave porque yo cargo la llave ya la va haciendo con cualquiera mira hasta tronó es que se vio hasta en el cachete si hasta si ya se vio le hace el tronó vieras cabalba agarra el cobarde que hace las cosas y no se paga eso es lo que ella quiere ah la da iris como ustedes lo hacen para su hijo también es que el cerró por adentro o sea si cargo la llave no carga la llave porque agarró la llave viva te llevo hambre le dice mira pero por qué no te das porque no obviamente que no yo se la rompo suélteme usted primero y yo lo suelo suélteme suélteme pues yo lo reviento a su madre por qué les cae mal que la gente pues no son mujeres pues un chico que es nada de nosotros usted entiende también suélteme pues ustedes son hombres que tengan fristos no me voy a cerrar por mi club ahí pasa pero salga pero para qué quiere para que te beses más no seas guapado para que peleas por usted usted le echa a la puta pero a la calle me ha abusivo también a la calle le gusta a usted métanse donde le cabe a mí no a vos si te cabe todo hueco ahí pintándose el pelo de rojo para que se meta a besarlo a uno digo yo por qué no es digno de decir enfrente que le den un beso porque sabe que uno no se lo va a dar pues si te robé un besito ahí pero cabal le agarraste el momento le iba a hacer así cuando iba a voltear ahí cabal le iba a besar pero mejor aquí yo viendo ahí el pleito y usted aprovechando ya pues ya no ya no quiero pelear pero usa más calmar ya pues yo me la llevo a paté a usted que le valga a usted que le valga pues si porque a mí me cae más que ay yo que si usted no se meta deja los problemas de su hijo ya estuvo entonces ya 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 se da el hombre que tenga fe está buscando lo van a hacer a sus casas ¿cuántas veces me ha visto usted para ir a buscar? ¿cuántas veces me ha visto usted para ir a buscar? déme pruebas déme pruebas de noche si pues a que la foto si son... de plano ella se va a poner así no lo sé y como un hombre con dinero no le hizo así para defender a usted de la misma porque tiene tiempo de andar en la calle no yo no soy así tiene tiempo para andar en la calle ya para ir y porque te voy a besar más puta calle estoy buscándolos a la fuerza mejor se va a apoyar la luz mejor se va a apoyar la luz mejor se va a apoyar la luz porque estaba admirado llegó a mirar y solo así llegó mirar y estaba mirando y estaba mirando mira que yo estaba ahí mirando y viviendo a las patojas es que ella pensó que vos la habías besado Dairi vos pensaste que esto te vio si güey es que mira pues yo me quedé así normal pero ese se le tronó el beso es que como ella y la lucha se besa son marimacho ah son marimacho ajá de plano porque solo abrazamos te consta te consta de plano abajo del lado y mira que yo me quedé así porque la lucha y como la lucha estaba enfrente yo no la vi es que la luz la la daire se quedó como como que no haya pasado nada cuando cuando ella habló fue que reaccionó porque no hubiera es que yo estaba enfocando a la daire porque vámonos para allá les dije y ese es un beso de amistad viene amistad porque te tengo un gran cariño ay si vaya no es de amistad es que este es la lucha porque se me resuve cuando saluda alguna persona ajá ahora besa la boca si vaya amistad como de cualquiera se deja besar de plano no yo no me has visto pues vaya a ver que la vista de amable como entonces se va a dejar uno besar de cualquiera hay pruebas ah si un montón que me esté besando que me esté besando que me esté besando sea bajo el agua si ahí va ah la ley si tienen pruebas si me esté besando con alguien con todo ay el carayón pasa ahí a que sea esta lloviendo y va buscando el carayón a la mechica no a nadie le hace caso si somos pareja ya y tengo a mi marido que me quita la gana pero es lo que yo digo si quieres suena mi ahí voy a estar ya y que esté mal de la cabeza ah pero que no venga la Lucy porque ahí si le sale corriendo ella no porque ella es una mujer sometida ah ah la Lucy Pero bien que le recibió el pollo. A mí me cae mal que te diga que son raras y son fios que saben qué. No cae ese doña... ¿Es cierto fue? Doña Mika. Usted no sabe ni lo que dice. Como es la verdad. Yo voy a hablar cuando tenga pruebas. Es que ella no entiende, una ya está grande. No, pero uno mira. Qué uno aquí, qué uno. Pero a veces los grandes saben lo que dicen. Y a veces no. No se fienden sus errores. Animal grosero. Ya pues. Ya pues nada. Es que no tienes que ser abusivo. Tienes que respetar. Si te lo pido no me lo das. Obviamente que no. Pero que se te quite la maña de andar dando besos así. Pero bueno. No se me va a quitar la maña porque soy de siete. Como somos pelados. No tenes besos. Pues le caemos que la beses. La beses. Yo declaré y vos era de siete. Ay pobrecito. Solamente así. Ya estamos robando un beso. Que besó ahora aquí ve. A la Marta también ya la besó. A la cara. Aquí Marta. No. No le digo que no. No le digo que no la tiene. Pues maña quiere andar haciendo las cosas así. No puede respetar. A mi no me ha besado. o sea que ahora la daire va a ser como gerson la otra vez que tocó nalguita no se lavo la mano hoy no te laves el cachete por qué ahora la que no la han besado que se ponga ahí para que la bese es que por voluntad don lino nadie va a querer que la bese es que ya se quedó como mire pues es que la daire se quedó como asustada como dijo nos descubrieron cuando digo a la reacción eso pensó porque ya se quedó así como que hay nos descubrieron no hombre es porque quiero descubrir ahora es puro cotorreo es que la lucha y brava está porque yo besé a su amiga por eso es que lo que pasa es que no te pases titi es que lo haga la mujer es que esa es la amistad que la anda besando usted ya mierda que no me ha besado a mi no me ha besado así que no digan nada a mi no me beso a mi no me beso ay pobrecito que bañales estoy en ese baño chish te voy a hacer rugir vas a ver si si este es un pendejo hombre vas a ver pero miren que no te paras va algún día te voy a hacer rugir a mi no me está diciendo usted a las 3 a las 3 eran mis huevos pobrecito ati ya no vayan a hacer mas bien como ya nadie la hace más bien a mi se me pito pobrecito el no es nada suyo mira pues es su vecino ya me las comí ni en tus sueños ni en tus sueños aunque te duela porque tú eras y por qué no entiende que usted ni una mujer lo quiere por lo mismo por cómo se porta vaya pero nadie lo quiere pero quién me quiere yo lo que quiero yo lo quiero yo siempre me estoy riendo yo siempre me estoy riendo porque me quieres yo para quedarme de seria me pongo seria y para reírme me río pero parate pues agarra los huevos me voy a estar hablando es muy cara es muy cara